Está visitándonos el gerente de planeamiento estratégico que depende de la vicepresidencia de desarrollo estratégico acompañado por gente de ITEC, que es el instituto de investigaciones que tiene YPF. Ellos van a mantener durante todo el día jueves una reunión en el CIDMEJU donde van a analizar pautas de colaboración para el desarrollo de la actividad científica y de investigación que desarrolla en el CIDMEJU la provincia de Jujuy junto con las otras instituciones que forman parte de este instituto del litio. Y simultáneamente vamos a trabajar también en algunas evaluaciones de la situación que tiene Jujuy particularmente, ya para darle operatividad a ese convenio que se firmó en febrero, en el que el gobernador ha delegado en GEMSE la responsabilidad de integrar el comité de seguimiento de ese convenio para tratar de darle operatividad y empezar a trabajar cosas concretas. Y le vamos a hacer una presentación de GEMSE, lo que tiene GEMSE en términos generales que si bien ellos ya lo conocen, la idea es tratar de hacer un análisis pormenorizado de todo lo que son propiedades mineras, de todo lo que son propiedades hidrocarburíferas, de lo que son en definitiva las tareas que hoy está desarrollando GEMSE porque en el convenio está previsto que YPF pueda incorporarse en negocios que ya está ejecutando GEMSE o bien en nuevos negocios que tienen que ver con desarrollo del litio, que pueda tener que ver con agregado de valor a la producción del litio en la provincia de Jujuy o al desarrollo de las energías renovables. GEMSE GEMSE GEMSE